Utiliza mi código de creador ELRAYITOBAJOBLONDE en la tienda de Fortnite, así me puedes apoyar. El diablo me rompió todo el sentido. Le quité el escudo de arriba. Ahí viene uno ahí. Bueno, que lo estoy desechando, que sube el caco nomás. El de arriba está dado, pero dado. Ahí. Siga sumando la cabeza. Vámonos, mándense, 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 mándense. Ahí no meten el que hice. Hay que matar. Escudo roto a ese. Ahí, tumbado. Hay el agua, hay el agua, hay el agua. No tengo bala. Hay uno ahí. Ese es el único que falla allá. Vamos por ahí. Denle a ese, que yo voy a rematar a A, pero... Vea. Eso va a revivir, que está arriba. Hay uno atrás, hay uno atrás de mí, hay uno atrás de mí. Yo no tengo casi nada de vire el muerto, coño. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea allá, vea allá arriba, nigga. Dale, dale. Toma. ¿Tiene bala de fusil? Velo ahí, tumbado. Buena. Vamos, ha rematado. Ha rematado. Ha rematado, no. Puede creer que está de arriba. De arriba, sí. El compañero está por ahí. Está ahí. Y este. Se entregó, se entregó, se entregó. Está lejos, tú no puedes estar ahí parando así porque... Tiene gente, gente, Juan. Tiene gente, Juan. Tiene gente, Juan. Tiene gente, Juan. No me pasa. Uno cortado. Es que yo le quité toda esta la madre. Le metí cuatro puntos. Se está curando. Ahí se están curando ellos uno con otro. Pero ella está rapero. ¡Tiene gente! ¿Puede que somos transparadosa queт intoleran? Vamos, vamos. hay garete, hay garete, hay garete que relajo esto yo lo vi ya lo vi déjalo que se para todo quitado ahí ha cortado no puedo verlo de ahí lo están reviviendo vamos uno conmigo uno conmigo de una vez me fui arranco vámonos todos juntos para donde quiera que vayamos escopeta es un busto con el tortillo el otro está vuelo allá, vuelo allá donde va vuelo ahí hacemos eso, es más fácil la pena que nosotros allá arriba, allá arriba estoy en el techo en el hueso hay un hueso hay un hueso tiran otro fuertes eso, uno tumbado hay otro arriba, hay otro arriba voy contigo, voy contigo sí, ven conmigo, ven, ven, ven voy contigo arriba, arriba el que no tiene el que no tiene juguito subimos el mando, ven subimos, subimos vamos dale, sube está abajo el tipo no, el tipo está arriba el tipo está arriba ahí hay uno, anda ya está arriba, está arriba está arriba, está arriba el tipo, el mando en el último en el último de arriba se mataron toma puta en el último vuelo a ti, vuelo a ti cómetelo hermano, cómetelo no lo veo me mató, no lo estaba viendo yo llegué a la madre muchacho, cuidado, cuidado espérate no, me quedo solo cuidado, cuidado espérate no, me quedo solo ese se muere que fuerte espérate, que me di durísimo porque le están disparando a la mitad se tiró, se tiró, está muerto bueno caminito, yo me voy tu lo mataste Blondie, que me mató a mí si un cajete que le di con la mitad yo sí yo sí estoy bueno muchachones el de arriba está abajo, pero no ahí toma el de arriba está abajo, pero no hay toma ¡Alma!